Has pensado que con tu partida Mi corazón está sufriendo Si dirás que no es así Y el que contigo me pasó De tu experiencia me sirvió Ahora me he quedado solo Y tengo que buscar un nuevo amor Ahora me he quedado solo Y tengo que buscar un nuevo amor Pero sin falsedad Que no daña mi corazón Que ya son muchos los golpes que ha recibido Y el tuyo fue el temor Pero se alivio ya Y tu recuerdo ha quedado atrás Ahora no sé un metero corazón De alante que no quiere amar Ahora no sé un metero corazón Si dirás que no es así Y lo que contigo me pasó De tu experiencia me sirvió Ahora me he quedado solo Tengo que buscar un nuevo amor Ahora me he quedado solo Tengo que buscar un nuevo amor Ahora no sé un metero corazón Matante que no quiere amar Ahora no sé un metero corazón Matante que no quiere amar Epa Y eso fue Tengo que buscar un nuevo amor Tengo que buscar un nuevo amor Tengo que buscar un nuevo amor